El secuestro de aquellos elementos vinculados a la fabricación y acondicionamiento de indumentaria, máquinas de coser, agendas, anotaciones, teléfonos, celulares, elementos de valor. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nueve! ¡Falta uno! Como pecheras de campero, eh Sí ¡Más bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Mas ganas bahído! ¡No debe a las horas de gmail! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.